A muy cerca de finalizar el año 2019, la Universidad de Costa Rica quiso vestirse de gala y presentar el concierto navideño de rectoría. El aula magna de nuestra universidad se llenó de cientos de almas que se delitaron con las diferentes interpretaciones de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Siento mucha felicidad de volver nuevamente a participar en esta actividad que la rectoría de la Universidad de Costa Rica quiere realizar para compartir estas fiestas de fin de año, especialmente las navideñas, con la comunidad universitaria. Además, en conjunto con la orquesta se presentó el coro universitario y el coro de la Escuela de Artes Musicales, quienes interpretaron villancicos tradicionales como Noche de Paz y Campanas de Navidad. Es la unión de dos agrupaciones, por lo tanto tenemos a 100 personas cantando, 100 personas uniendo sus voces en cantos a cuatro voces, con sopranos, con traltos, tenores y bajos, pero también unidos en una misma atmósfera, en un mismo concepto y sobre todo muy arraigados dentro de lo que es el espíritu de colaboración y de trabajo que tiene la universidad. Todos los presentes se unieron en un solo coro cuando se interpretaron los villancicos costarricenses, que pusieron a recordar a muchos sobre las tradiciones ticas. Por su parte, la Sinfónica también aprovechó la ocasión para hacer el estreno mundial de la obra Danzas de Pasión y Desdén. No solamente la orquesta se presenta, por supuesto, nos presentamos junto al coro de la Escuela de Artes Musicales y al coro universitario, con un repertorio bellísimo. Por supuesto, navideños tradicionales, como siempre lo hacemos, pero también incluimos villancicos ticos en esta oportunidad. Más el estreno de una gran obra de Andrés Soto, que se llama Danzas de Pasión y Desdén. No solamente festejamos la Navidad, sino festejamos el estar presentes en un estreno mundial de una obra de un compositor costarricense. También fue la oportunidad para cerrar el ciclo del décimo aniversario de la orquesta. Con este concierto cierra la temporada 2019 la Orquesta Sinfónica, que además fue el décimo aniversario de la fundación de esta orquesta. Muy contentos de haber cumplido todos los objetivos que nos planteamos y con miras a proveer mucho más música a la comunidad costarricense en el 2020. Esta actividad, sin duda alguna, presentó lo mejor de nuestra universidad en música. Y de paso, desear una muy feliz Navidad a toda su comunidad universitaria. Gracias.